Hola, mi nombre es Héctor López y soy arquitecto y dibujante. Me gusta dibujar en todos lados. Lo he hecho profesionalmente por más de 10 años en varios estilos y escalas. También me gusta pintar sobre lienzos y muros. Dibujar es un medio de expresión básico. Cuando dibujas algo, lo entiendes y eso hace que sea más fácil explicarlo y representarlo. Para un arquitecto, es muy importante saber dibujar, ya que al hacerlo, conectas el cerebro, el ojo y la mano. El dibujo arquitectónico es la representación gráfica de un objeto, el cual puede ser tan pequeño como un detalle constructivo o tan grande como un edificio o manzana entera. Este tipo de dibujos no solo ayudan a entender los detalles de un proyecto arquitectónico, sino que también sirven para emocionarnos con la visión de un espacio. En este curso de Domestika, aprenderás las bases del dibujo arquitectónico. Como proyecto final, dibujarás un espacio arquitectónico desde el set. Primero, te explicaré qué es el dibujo arquitectónico y te hablaré un poco de su historia. Después, te platicaré sobre aplicaciones como el croquis, el dibujo técnico, los planos arquitectónicos y la perspectiva. Posteriormente, te mostraré las herramientas con las que puedes trabajar y te enseñaré cómo combinarlas para obtener un dibujo más completo. Te hablaré sobre mi herramienta favorita de dibujo y te explicaré la importancia del error como parte del proceso de diseño. Aprenderás a representar correctamente un espacio arquitectónico y te explicaré la importancia de la observación para dibujar en planta, corte, fachada y perspectiva. Posteriormente, te enseñaré cómo dibujar paso a paso un espacio personalizado utilizando las vistas más recurrentes en el dibujo arquitectónico. Ambientaremos cada uno de nuestros dibujos y agregaremos textura, color y escalas humanas. Al terminar este curso, sabrás dibujar un espacio arquitectónico. No requieres tener conocimientos previos en dibujo, ya que te enseñaré desde cómo sujetar una pluma para hacer un trazo más preciso. Los materiales que necesitarás son hojas de papel o cuaderno de dibujo, algunas plumas o rollerballs y rotuladores base alcohólico. Este curso va dirigido a estudiantes, arquitectos, diseñadores y a todas las personas que les interese el dibujo arquitectónico. Convierte tu pluma en una herramienta valiosa para diseñar tus espacios. ¡Suscríbete al canal!